Aitana, segunda finalista de OT-2017, sigue los pasos de Amaya y reivindica el feminismo y la igualdad en sus últimas declaraciones donde habla de otros temas candentes. Es una de las concursantes de OT más queridas, y eso es debido, a su naturalidad y a decir las cosas como las piensa. Y así lo ha vuelto a demostrar en una entrevista para el periódico El Mundo. Confiesa que su mejor amiga era y es Amaya, pese a que muchos las han intentado enfrentar por ser las dos grandes favoritas del concurso, y las que más posibilidades tienen de triunfar. Ella lo tiene claro, cuando salí de OT y vi que la gente que la admiraba a ella y los que me seguían a mí estaban un poco picados, me dio rabia. Y pensé, pero, ¿por qué, si entre ella y yo no hay absolutamente nada de rivalidad? Ni siquiera tuvo envidia de que su amiga se hiciera con el triunfo, me alegré más de que ganara que de si hubiese sido yo. Cuando estábamos las dos ahí pensé que yo me lo merecía, pero que ella era tan Amaya de España que tenía que ganar. Ve absurdo los que piensan que entre Amaya y Alfred no hay amor, y que todo es puro marketing, ni ellos ni yo podríamos interpretar de una manera tan bestial el amor que transmiten sería de Goya. Sobre su relación con Cepeda, confiesa que cuando empezaron a decir que ya no nos llevábamos tan bien, me dio pena. En la academia era un gran apoyo, pues igual fuera, afirma Rotunda. Tampoco quiere dar credibilidad a los que dicen que el segundo en Operación Triunfo siempre tiene más éxito que el ganador, ha dado la casualidad en algunos casos, pero no creo que sea este año porque todos son increíbles. También ha querido zanjar la polémica que ocasionó cuando acudió al ayuntamiento de su pueblo con un jersey amarillo, lo que provocó que algunos la tacharan de independentista, me puse lo que encontré. Resulta que ahora tengo que mirar hasta qué ropa llevo para no ofender a nadie. En serio no me puedo vestir del color que quiera. Ante la naturalidad que ha mostrado y sigue mostrando tras el concurso, también lo tiene claro, no va a cambiar, soy como soy y va a costar mucho que alguien me cambie. Dentro del concurso, yo era muy impulsiva, y, a veces, pensaba, madre mía, lo que acabas de decir. ¿Estás preparada para el fracaso? Ante esta pregunta tan contundente, Aitana vuelve a hacer gala de su madurez pese a sus 18 años, por supuesto que sí. Siempre lo tengo en mi mente. Si te digo la verdad, me cuesta más pensar en el triunfo que en el fracaso. Defensora del feminismo. Ante los titulares que ocasionó su naturalidad en una firma de discos al confesar que se tenía que ir al baño porque tenía la regla, ella se muestra muy rotunda, es una cosa natural que problema hay. En el momento, se me escapó. Y si molestó a alguien, no voy a pedir perdón. Es lo que todas las mujeres tenemos una vez al mes. Y al que no le guste, que se aguante. Se considera feminista, según confiesa porque, cada vez que escucho un micromachismo, en mi cabeza se hace un clic. Y hago muchos clips a lo largo del día. Me da pena cuando dicen que ya no existe nada de machismo porque si salimos el 8 de marzo a la calle fue por algo. Hay tantas cosas por solucionar. El feminismo es igualdad.